Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas te comparo And the winner is, tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible, tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte, ya sin rodeos Solo soy un hombre, tan enamorado que no sabe como decirte mujer Que solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel Con la más bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal Con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal Te sigo comparando amor, pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible, tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte, ya sin rodeos Solo soy un hombre, tan enamorado que no sabe como decirte mujer Solo soy un hombre, que busca ser el único habitante Te compararé, te compararé, y no encontraré Porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel Te compararé, te compararé, pero dará igual Porque no habrá nada que para olvidarte consiga encontrar Porque no habrá nada, eso ya lo sé Que no existe el agua, que calme esta sed Pero es que reviento si yo no lo intento por última vez Seguirás la mar, te paga martiré Si quieres la luna, te la bajaré Pero por favor, amor, déjame ser Déjame ser El único habitante de tu piel